Hola que tal, muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos el día de hoy con un amigo del Caguapo, que miren, la verdad, hay fila, porque hoy es gran día para él y todos los niños. Y aquí lo que viene siendo, ahora sí que hay unas notas más que chuen aquí en Calle de Torma, ahora sí que pues prácticamente nos vamos a empezar a pasar a la rosa. Y aquí para que se vea que el día de hoy menciona que ya casi también se continúan las cantinas que se quieren decir que están, menciona algo muy importante también de que es de las notas que prácticamente pues se le va bien sufrida, se le va bien sufrida. El día de hoy es un día de hoy, yo también invitarles a los dos días de la semana, a partir de 11 y media, los corta, unos paquitos y más. Mencionarles al mismo domacilio, si hay en Calle de Torma, me gusta la última de la plaza, es de la plaza, es de la plaza, a mi ya no hay. Pues invitarles a todas las personas que vengan para acá, mencionarles es prácticamente pues bueno, está a unos pasos donde viene dando vuelta usted para la Glorieta Francisco García Salinas, toda la calle Reforma donde antes era el Cerezo, una media cuadra más. Pues bueno, mencionarles, compañeros, ¿se escucha bien? ¿Ya se escucha bien? Ah, perfecto. Pues bueno, vamos a continuarles. Como les mencionaba, hay fila, vamos a ver de qué pidieron, la mayoría yo pienso que de carnitas. Y pues bueno, vamos a continuar por acá. Ah, ok, ok. Bueno, a las personas que están conectadas, mencionarles que nos encontramos en la gran apertura de Michui, prácticamente de tortas, carnitas y lo que mencionábamos, que híjole, las carnitas, las tortas van bien surtido, ya se está por terminar el dos por uno, porque hoy por la gran apertura son dos tortas, por una paga una, se lleva dos y créanme que la fila pues está por acá. Nosotros ahorita vamos a prácticamente a probarlas y obviamente pues recomendarles que es de nuestro buen amigo el Caguamo, ya muchísimos lo conocemos. Y pero pues bueno, vamos a ver de qué pidieron y todavía de qué hay, porque nos platicaba que solamente el día de hoy, como ven en esta apertura, y acá se están terminando las carnitas, él va a estar aquí en este, este, su negocio, su emprendimiento Michui, es el, 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 ahora sí que, el logo que ustedes han visto circular en redes sociales, pues aquí se va a estar aquí. Mencionarles que va a ser a partir de las 11 de la mañana, 12, este, diariamente, excepto los días santos, pero por acá, él va a estar atendiéndoles con muchísimo cariño, y pues miren también el día de hoy, este, vamos a ver acá con las personitas. Y pues empezamos aquí con nuestro buen aquí, este, Luis Miguel, mi Luis, ¿de qué pediste? Porque yo sé que aquí no nos vamos a comer, a lo mejor aquí sí nos vamos a comer una, porque vienen bien surtidotas. Están muy ricas, están bien surtidas, vénganse a las, a las tortas y carnitas Michui, están pero, bien servidotas, ahorita estamos viendo hasta se cae la carne de los laditos en el burillo. Híjole, no. Ya pedí cuatro para empezar nomás. Y pedí cuatro para empezar, eh, híjole, no, pues, entonces, quiere decir que venías ya bien preparado para el conmigo de aquí de las tortas, y luego, pues, las carnitas que hace acá nuestro buen Caguamo, pues, listo, ¿verdad? Anoche, anoche no cené para llegar y pedir, eran cuatro. No, pues ya somos dos, nos tuvimos que abstener para acabarnos la torta, más que nada, pues, padrísimo. Oye, pura carnita, ¿verdad? Riquísimo. Carnita, sí, del cuerito y de, no sé de qué más hay ahorita. Ahorita le pido el Caguamo a ver de qué hay, porque nuestro Caguamo anda, híjole, con pilas arriba, eh. A los vientos y a las tortas. Eso, vientos y a las tortas, ya están acá también, este, los chilitos para llevar, acá vemos a nuestra bella también, que ya está poniendo aquí, miren nada más, no, 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 el Caguamo trae pila y sabe que trae fila todavía, eh, porque la mera verdad, una, una delicia, bendito Dios, que la gente, pues, está, este, respondiendo a este nuevo emprendimiento. Todos sabemos que el Caguamo, muchos lo conocemos así como, bueno, su nombre es de agoberto, pero muchos lo conocemos como el Caguamo, una persona, pues, muy activa y el día de hoy con su emprendimiento, pues, hay que también, este, pues, agradecer todo ese apoyo que brinda también a los jerezanos y en diferentes, este, acciones y, pues, el día de hoy, como ven, este, es una respuesta de ellos, las personas que están por acá en este nuevo emprendimiento, una oferta también para todas las personas que nos preguntan, ¿verdad? Oiga, ¿dónde va a ir a comer? Oiga, y las carnitas, oiga, y las tortas. Y, pues, el día de hoy es un ejemplo de ello, y aquí, este, desde que empezó, yo creo, mi Caguamo andaba ya aquí con fila, ¿verdad? Mira, nomás con esto te digo todo, Blanquita, no hemos almorzado y aquí tenemos el producto. ¡Ay, nomás! El plus de las carnitas, mira. ¡Ay, mira! ¡Vámonos, eh! No, pues, aquí para llevar y para las fiestas. Oiga, ese va a ser el plus de todos los días, pasando la feria, a mí, Blanquita, vamos a descansar nomás un día. Vamos a ver, pero de aquí a la feria vamos a estar trabajando todos los días y nada más, este, el viernes santo no se va a trabajar. El viernes santo no. El viernes santo no trabajamos. Padrísimo. Hay que ir a acompañar a la Virgen a la procesión. Ah, perfectísimo, ¿no? Pues ya saben, véngase para acá y, pues, bueno, mencionarles a todas las personas que siguen conectando. Y así hoy, este, por una u otra razón, pues, no alcanzó a venir a probar estas deliciosas, este, tacos y tortas. Porque yo pienso que la mayoría, híjole, nada más de escuchar tortas se nos hace agua la boca. Yo estoy como el compañero Luis. Yo la mera verdad no cené ayer para venir a probar aquí las tortas de mi buen amigo, este, el Caguamo. Y, obviamente, con su emprendimiento por acá, mi chui, tacos y más, mencionarles, pues, que ya nos decía que un ratito más, pues, ya se está terminando la carne. Pero mañana los espera desde tempranito por acá, desde las once y media, Mica, Huamo, o más temprano mañana. Mañana vamos a estar ya listos a las diez de la mañana. Diez de la mañana. Diez de la mañana vamos a estar ya listos. Y hasta que se acaben las carnitas. Y hasta que se vengan, toda la gente, toda la, gracias a toda la gente siempre que nos sigue a través de tu, de tu, eh, página de en Conexio. Hasta Estados Unidos siempre tenemos buena respuesta, gracias Blanquita, siempre, todo el apoyo que nos brindas. Y mira, vamos a esperar a toda la gente que quiera venir a apoyarnos en este nuevo emprendimiento que hicimos. Todo sea por el bien de la familia, Juan. Así es, eso es lo más importante, este, que pasemos la motivación. Que se nos apagó la plancha Blanca. No, pues, es que, ¿sabes qué? El airecito está tremendo. Pero no podemos renegar porque Dios para eso tiene todo. Oye, pues, ándale. Y, pues, oye, pues, así hasta se nos antoja más porque, pues, vemos que el olorcito no se diga. Desde que la sacan y todo, riquísimo. Y de todos modos, pues, por acá. Pues, bueno. Muchísimas gracias Blanca. No, de nada, dejo, guapo. Eso, no, 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 no. Que amado, bendito Dios. Vamos a seguir trabajando y esperando a toda la gente que quiera venir. Claro que sí. Y, obviamente, para esas personitas que se quedan con el antojo de la carne, pues, aquí se los van a echar hasta de amadres. Ah, hasta de amadres. Y caguamos por acá. No, 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 no. Y, pues, enhorabuena, vas a tener tortas, taquitos y más. Tortas, tacos y más. Después vamos a tener un plus de hamburguesas. Nada más nos hacen falta unas adecuaciones aquí a Ramonque, pero vamos a tener más cosas. Por ahí, este, vamos a tener un plus de hamburguesa especial. Pero ya en este momento les vamos a hacer saber. Esa es sorpresa, sí, para que se vengan y ya. Bueno, te vamos a invitar a que te vengas a darle el visto bueno a ti, a tus compañeros. Está bien, claro que sí. ¿A tu señor mareado? El mareado, el detrás de cámaras. Claro que sí. Pues, bueno, los dejamos porque yo sé que todavía hay más personitas por acá. Pero, y, pues, vamos a ver. Oye, compañero, pues, las tortas están muy, muy activas, ¿eh? Vemos acá, este, díganos. Yo sé que ya los antojamos, pero eso está bien para que mañana se vengan. Mañana a partir de las 10 de la mañana ya nos dijo nuestro buen amigo Kawamo de 10. Ahora sí que toda la semana, excepto los días santos. Para que se vengan a disfrutar en familia. Vemos que también está una mesita por acá y obviamente la famita. Cierta marca de productos de refresco nos quedó mal. Ah, que la, pues, hay que darle un jalón de orejas a esa cierta marca. A esa cierta marca para no... No, no, y luego, oye, pues, tú que siempre andas bien activo. Pero, bueno, esperemos que mañana ya se pongan las pilas. Y si no, pues, las agentecitas ya saben, nosotros nos gusta ir para llevar, llegar a la casita, poner el refresquito y si no, pues, aquí también. Ahí está la mesa ya bien lista de con mi amigo el Kawamo. Mi Kawamo siempre es bien organizado. Sí, 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 vamos a tener con lecitas. De hecho, ahorita quitamos el tondo porque el airecito ya no nos lo permitió. No lo lleva, dile. Se nos andaba, de hecho, casi se lo andaba llevando. Sí, es que ya salió el airecito de repente, pero está bien, está bien, hace falta. Hace falta. Así que nos refrescamos un poquito con el calorcito. Pues, bueno, vamos acá, vamos ahora a entrevistar al hermano acá del Kawamo, a las chicas, hola, hermosas. Y dice, no, usted, usted, usted en la fila. Acá ahorita le voy a hacer yo segunda en la fila. A ver, este, mi buen amigazo, dígame, ¿a usted le toca llevar los pedidos? ¿Le toca preparar el chilito? A ver, cuénteme poquito. Pues, sí, yo aquí estoy usando la mano más que nada a mi hermano. Este, a mí me toca lo que viene siendo llevar pedidos, traer lo que hace falta, poner mesas y acceder a la gente. Eso, oye, y vemos que tiene un chilito curtido, pero también vemos por allá las salsas picantes, que nos encantan echarle más salsa, ahora sí que al chilito. Sí, claro, tenemos un chile curtido y también lo que viene siendo, pues, la salsita y esta, ya depende de la gente lo que más le agrada. Híjole, de que, ahora sí con el paladar, va, es bien demandante y aunque pongamos el chile, le ponemos más chilito. Pero eso sí, quien guste así, también saben bien ricas. Sí, también, aquí tenemos salsita y chile, lo que ellos gusten. Padrísimo, pues, ahí está nuestro buen amigo. Manuel Ares. Manuel Ares, también mi nativo, este, aquí con su hermano el Caguamo, también está la bella por aquel lado, pues, partiendo la carnita, acomodando a este caballero. ¿Usted es el de los pedidos, amigazo? Sí. Sí, esto. Él es mi chuy. Él es mi chuy, el propósito de este emprendimiento. Oye, ¿cómo te sientes que tu papi, tus papi les hayan le han puesto a su emprendimiento tu nombre? Pues bien. Sí, eso. Oye, y ya vimos que ya tú aquí pones las órdenes, ¿verdad? ¿Desde qué horas te vinices con tus papás? Desde las once. Desde las once, eso. Mañana también, ¿verdad? Mañana no tienes escuela, mañana sí nos vas a acompañar, o no más hoy. No, más hoy no tengo escuela. Pero mañana sí vienes o no? Ah, no, mañana sí voy a venir, pero mañana no tengo escuela. Sí, mañana vienes, y las demás semanas, pues no, no más en la tarde, ¿verdad? Eso. Un saludo que le quieras decir a tus papás. No. Sí. Bueno, dile, que le eches muchos kilos. Sí. Eso. Bueno, pues aquí Michui se puso un poquito tímido, pero pues eso es lo importante ahí, que él es el, ahora sí que la buena vibra para el emprendimiento. Ahí están tortas y carnitas Michui, ese es el propósito de este nuevo emprendimiento. Y, oye, pues padrísimo, ¿eh? Porque vemos que en Jerez, híjole, la mera verdad, el emprendimiento está súper padrísimo. Vemos aquí el área de la comida, el área de las artesanías, de los accesorios, este, y demás, compañero. Y créeme que eso está muy padre porque yo pienso que Jerez, este, en el área del emprendimiento, pues destaca bastante. Sí, nos está haciendo agua la boca desde que empezamos la transmisión. Desde que llegamos, ya oliva bien rico, venimos a almorzar y... Mira, hasta el cuerito, ay, ay, ay. Hay unas tortas especiales, ¿verdad? Hay una torta especial. Que le ponen cuerito. Le ponen cuerito, y más lo que dice, como es lo voy a decir, porque lo dijo mi amigo el Caguamo y hay confianza, carne hasta de amadres. Carne de amadres. Sí, es que te hacen la torta y luego te ponen el pilón de carnita. Te ponen el pilón de carnita para que no te quedes con ganas. Mira, ahí vimos que le pusieron el extra. Ay, ay, ay. Prácticamente casi son dos tortas las que te vas a llevar en una sola. Oye, pues aquí de plano sí vamos a romper la dieta, ¿eh? Porque la mera verdad es que yo decía, ya después de la otra vez que fuimos allí a otra, a otra, este, actividad, le decían, no, que el panecito y que no sé qué, pues ni modo. Hoy nos vamos a sacrificar, este, con las carnitas de nada más. También lo padre, lo padre de aquí es que, pues me encanta siempre la buena positividad de los jerezanos, del emprendimiento. Vemos también que, pues todo higiénico, está ahí su área de lavado y las carnitas siguen, siguen calentándose. Obviamente, pues el comalito nada más es para calentarlas porque ellos ya las traen hechas desde temprana hora. Este, la carnita es del día, eso nos garantiza. Y lo más importante, pues que es un emprendimiento que, pues como dice, este, a veces hace falta, este, pues ahora sí, darle a esos sueños, a esas pasiones. Y lo más importante es emprender para seguir llevando el sustento a casa. Y lo más importante, pues como lo vemos siendo aquí, este, con ese trabajo en equipo, con su, con su esposa, con su hermano, con, este, su niño, con sus papás. Y eso es lo más importante, el largo trabajo que refleja la gente jerezana. Vamos a darles un poquito más de referencias de dónde se encuentra ubicado este carrito. Claro que sí, compañero, adelante. Miren, no tiene pierde, yo me ubico más fácil así. La calle García Salinas que llega del puente de la feria, pasando toda esa derecha y luego se convierte en la reforma, ¿verdad? Se convierte en reforma, así es. Se convierte en la reforma, o sea, la calle de las García Salinas que llega cuando llegamos de Zacatecas a Jerez, toda, toda esa calle, hasta donde topa, miren. Porque topa acá en unos locales comerciales y para que se ubiquen más fácil, acá, hacia esta dirección está la glorieta, entonces estamos bien cerquitas de la glorieta. De hecho, cuando ustedes vienen de Zacatecas y quieren pasar por la glorieta, dan vuelta aquí en esta calle que se ve enfrente y no tiene pierde. Así es, donde más ubicados, donde era el antiguo Cerezo, a la siguiente cuadra, a media cuadra, aquí los pueden encontrar. Oye, pues yo voy a ir con los que siempre andan chambeando los 365 días del año, andan chambeando. Amigazo, ¿qué le pidieron sus compañeros? Porque yo sé que vienen representando acá por sus compañeros y reconocerles también su trabajo, porque aunque sea fin de semana ustedes andan chambeando. Pues, este, íbamos pasando y ya vimos que el caguamo estaba vendiendo tortas y pues aprovechamos para comer y pues sí, precisamente venimos de trabajar de lo que es en el Pantío Nuevo y lo que es en el Ángeles Eternos. Ajá, y ya pues aprovechamos para llevar lonche y también pues a este, aprovechar lo que tiene la promoción el caguamo. Sí. Y a pesar de que pues las carnitas están muy buenas y preparadas por él mismo y pues este, él mismo prepara todo lo que son las carnitas, sus tortas y a pesar de que están muy surtidas y muy buenas, es lo que tiene. Padrísimo, ¿no? Pues enhorabuena, como lo decíamos, este, ellos pues andan chambeando aunque sea fines de semana. Y pues como también otro de los puntos importantes, pues ahora sí que llevar para los compañeros y lo más importante, pues apoyar, ya lo que no conoce el caguamo aquí, ¿verdad? Así es. Entonces, padrísimo. Sí, y pues sí, así es, también tenemos que trabajar lo que son los fines de semana. Vean nada más. Este, tenemos lo que es la guardia y también pues días festivos también. Ahí andan chambeando. Hay que chambearle. Pues bueno, aquí vas a ver más seguido el caguamo. Sí, ya. Lo bueno es que este, aquí les queda de pasadita para llegar al trabajo y pues ahora sí que vale la pena la espera y pues enhorabuena porque sabemos que pues ustedes están, pues como usted lo mencionó, aunque están haciendo las guardias, aunque sean días festivos, ellos andan chambeando. Entonces, pues provechito con sus tortas, saludos a sus compañeros que también están por allá esperándole y pues ahora sí que enhorabuena para ustedes también. Sí, pues muchísimas gracias. A ustedes. Y provechito, ya casi, ya casi nos toca, ya casi nos toca. Entonces, pues hay que esperar poquito. Sí, ya. Dale, gracias, ¿eh? Sí, ya. Compañero, el hermano también, de repente, pues les va a llevar sus tortas. Así es, sí, pues este, ya. Ah, que ya va a tener pedidoso y aquí yo que estoy haciendo compromiso a mi caguamo, pero no, ya dijo que sí. Sí, pues sí, ya luego que pase el número también por los medios y pues este, aprovechar. Y también por los que están en casita, por los domingos no se cocina, pues aprovechar una tortita. Ya sé, ¿no? Y aquí con las carnitas de mi amigo el caguamo, ¿no? Nos vamos a chupar hasta los dedos y vamos a decir, híjole, como que me falto estómago porque, déjenme le digo por qué, porque aquí sí vamos a comer de más, pero nos van a antojar más. Y sí, ahora sí está como las abritas, no te puedes comer solo una. Ya sé, pues bueno, amigazo, ya le toca, ¿eh? Ándele, gracias. Y pues bueno, siguen llegando por acá las personitas. Compañero, ¿algo más que quieres mencionar para despedirnos? No sé, las personas que están conectadas. Sí, sí, yo sé que ya los antojamos de más, yo sé, y más en la comidita aquí. Ya lo dijo aquí mi amigo el caguamo, próximamente va a ser pedido a domicilio, pedido a domicilio, entonces para que cuando tengamos el número se los vamos a hacer llegar con mucho gusto. Por esas personas que pues están trabajando y que tengan ganas de unas tortas, pues aquí las pueden venir para acá. Vamos a pasar a leer los mensajes antes de despedirnos, dice por acá, autos clásicos y antiguos jerez, saludos cordiales, saludos amigazos, bendiciones, feliz domingo. Nuestro buen amigo Ricardo Bizarro dice, una torta y una chepa, la cruda. No, pues aquí te van a dar hasta doble, mi amigo Bizarro, véngase, aquí este, ya dijo mi caguamo, véngase. Ya la chevecita, aquí la puedes encontrar, pero vente para acá, yo sé que, híjole, la mera verdad, aquí se va a curar la cruz, eh. Juan Carlos de la Cruz también, oye, hablando de la cruz, ve nada más, Juan Carlos de la Cruz Ramírez. Hola amiga, ¿cómo estás? Espero que bien, que tengas feliz domingo, un abrazo grande. Gracias Juan Carlos, cuando tengan la posibilidad de venir acá a este jerecito, pues se vienen a disfrutar de estas deliciosas, pues tortas y carnitas. Dice por acá, Yajaira García, ¿a cómo las tortas? ¿Precio? El precio normal van a ser a 50 pesos, pero ahorita están al 2 por 1. Vamos, no sé, al 2 por 1 el día de hoy, están a, ahora sí como dicen, me da, este, 50 pesitos por dos tortas, y normalmente, y a partir de mañana, este, a 50 pesitos, pero la mera verdad, vale la pena el compañero, vale la pena. Mira nada, mira nada más, ve compañero, mira, de esta lida. No, pues casi lo de otra, para que no se queden con las ganas, eh. Pues ese es el precio, amiga, Yajaira, el día de hoy es este, 2 por 1, con 50 pesos te llevas dos tortitas, y mañana a 50 pesitos, precio normal. Dice por acá, Fátima Rodríguez, Héctor Carranza, vamos, pues vénganse, ya dijo mi amigo bizarro, una tortita y una cheve para la cruda, y si no, para el calorcito que está a gustito, eh. Dice por acá, ya se escucha, gracias, Federico Sánchez, dos cubanas para la delegación de Iztapalapa y para todo el mundo, hoy nomás. Iztapalapa para todo el mundo. De Iztapalapa para todo el mundo, ¿cómo ves? Ahí ya nos pidieron, este, las cubanas, mi caguamue. Una cubana, después vamos a tener cubanas. Queso, salchicha, adobada, chorizo, queso. Pues bueno, amigazo Federico, ahí te llevamos tu, este, tortita hasta Iztapalapa, ven nada más, hasta allá. Saludotes, amigazo Federico, y un abrazo, y gracias por seguirnos, y pues ya sabes, cuando vengas también aquí a Jerecito, ahí está oferta gastronómica para todos ustedes. Déjenme ver si se llegaron más mensajitos. ¿Cuántos? 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 Bueno, creo que hasta el momento han sido todos, este, muchas gracias a las personas que siguen, siguen conectadas, a las que, pues, han estado esperando también junto con nosotros, porque, aunque lleguemos a grabar, nosotros vamos a esperar, porque yo sé que, este, nosotros respetamos aquí la fila, por allá dice dos, allá dos, cuatro. Dice Héctor Carranza, vamos. Se acabaron los 200 bolillos. Vámonos, pues ya, bendito Dios, miren, estamos en la transmisión y culminó, pero mañana los esperan con todo el gusto del mundo, para que se vengan a partir de las 10 de la mañana, este, enhorabuena a nuestro buen amigo El Caguamo, a su familia, por este nuevo emprendimiento, ya sabe, pues, hay que consumirlo local, hay que, este, pues, seguir apoyando este tipo de emprendimientos, porque créanme que la verdad, este, está prácticamente, pues, la calidad, la calidad y las ganas de salir adelante, las ganas de emprender, y que, más que nada, que sea así, ¿verdad?, con ese talento que tiene cada una de las personas, y, obviamente, que Jerez tiene una gran oferta en comida, en accesorios y la calidad de la gente, que es lo más importante. Pues, bueno, ahora sí nos despedimos, mañana los esperamos, aquí a partir de las 10 de la mañana, que se vengan a lo que viene siendo, aquí, en Prolongación Reforma, donde antes era el Cerezo, a la siguiente cuadra, a media cuadra, y, si no, pues, antes de dar vuelta a la Glorieta, Francisco García Salinas, aquí está ubicado nuestro buen amigo El Caguamo, y, pues, ya saben, consuma, consuma lo local, consuma lo jerezano, nosotros seguimos, un ratito más vamos a tener varias actividades, y, obviamente, pues, aprovecho también, hablando de eso, este 22 de marzo, hay una salida para todos esos emprendedores, a todas esas damitas, a sus dos caballeros, la salida es a Guadalajara, a surtirse, pueden informarse allí en Papelería Galeana, ahí pueden informarse, quien quiera apartar su asiento, puede hacerlo, ya saben, es este 22 de marzo, la salida a Guadalajara, a que puedan surtirse para esta Semana Santa, todos los emprendedores, estos comerciantes, la salida es este 22 de marzo, y mencionarles, puedan informarse allí en Papelería Galeana, les vamos a hacer llegar también el flyer y el número de teléfono para las personas que quieran ir, ir a surtirse, o que tengan un emprendimiento, tengan ganas, este, pues, ahora sí, de algunos productos también, este, jerezanos hacen este viaje, para todos los emprendedores también, e informarles también a todas las personas, pues, que próximamente también tenemos varias actividades, agradecer a todas las personas que, como nuestro buen amigo Caguamo y más jerezanos, pues, ahora sí, que nos invitan a ser partícipes también de estos nuevos sueños, les deseamos todo lo mejor, y enhorabuena, saludos a todos, nos vemos en un ratito más.